Desde el Caribe Ha llegado a esa morena Y tiene ritmo que le corre por sus venas Esa mulata con cuerpito de sirena Cuando se mueve el ritmo de la salsa nuestra Es una avispa, mírenla, ya se menea Cuando escucha nuestra salsa cuartetera Si pareciera que se quiebran sus caderas Esa mulata se transforma en una fiera Si pareciera que se quiebran sus caderas Esa mulata se transforma en una fiera Mira cómo baila, cómo baila esa mulata Mira cómo baila nuestro ritmo de salsa Pero cómo baila, cómo baila esa mulata No te mueras nunca, mi amor Que bailando matas Pero cómo baila, cómo baila esa mulata Mira cómo baila este ritmo de salsa cuarteta Pero cómo baila, cómo baila esa mulata No te muero nunca que bailando mata Sos una fiera bailando, sos una fiera Sos una fiera bailando, sos una fiera Sos una fiera bailando, sos una fiera Sos una fiera cuarteteando, sos una fiera Viene, que rico Desde el Caribe ha llegado esa morena Y tiene el ritmo que le corre por sus buenas Esa mula está con cuerpito de sirena Cómo se mueve el ritmo de la salsa nuestra Es una avispa, mirenla, ya se menea Cuando escucha nuestra salsa cuartetera Si pareciera que se quiebran sus caderas Esa mulata se transforma en una fiera Si pareciera que se quiebran sus caderas Esa mulata se transforma en una fiera Pero cómo baila, cómo baila esa mulata Mira cómo baila nuestro ritmo salsa Pero cómo baila, cómo baila esa mulata No te mueras nunca, negra, cómo te quebran Pero cómo baila, cómo baila esa mulata Mira cómo baila este ritmo salsa Pero cómo baila, cómo baila esa mulata No te mueras nunca, que bailan tus matas Sos una fiera bailando, sos una fiera Sos una fiera, mi negra Sos una fiera cuarteteando Sos una fiera bailando Sos una fiera cuarteteando ¡Sos una fiera!